Tenemos el gusto y el agrado de tener como invitados a un trío maravilloso, un trío que lleva un legado extraordinario, un legado de una música que es de ayer, de hoy y que será de siempre, porque nos habla del corazón, porque nos habla de cosas hermosas, porque nos habla de la amistad también y de la solidaridad. Me refiero al trío Los Chamas. Coqui, bienvenido, Don Carlos, Fran, gracias por acompañarnos, sobre todo en este día tan especial, en este día tan movido, donde el corazón se mueve constantemente. Realmente todos los años nos festejamos, representa el amor y representa la amistad, cosas tan importantes en la vida, en el día a día de todos, no solamente por el amor de nosotros, los humanos, sino también el amor artístico, el arte, la poesía, el amor propio, dedicado siempre entre todos, el amor de Dios también, que siempre es lo más importante. A ver, vamos a empezar justamente con música, ¿sí? Quisiera que volvieran los días de mi infancia, para vivir alegre y sin preocupaciones. Quisiera que volvieran los días tan felices, esas décadas horas que aún viven en mi mente. Pero todo es quimera y pura fantasía, los días que se fueron jamás han de volver. Por eso es que muy triste voy siempre, delirando, soñando con la infancia que nunca más venerá. Guau, qué lindo, qué maravilloso, recuerdo para cada uno de nuestros televidentes y por supuesto también para esta nueva generación, ¿no? Que escucha un vals diferente, un vals con estilo propio de los chamas y trayendo por supuesto ese toque, ¿no? Ese toque a esta época que vivimos en estos momentos. Muchas gracias, Laurita, por invitarnos. Me siento muy complacido de poder compartir la música peruana, que es nuestra cultura, que no va a pasar de moda porque es de nosotros. Y realmente quiero enviar un mensaje a todas las personas que tienen una relación amistosa y amorosa, porque la amistad y el amor es muy importante. Y un placer también a todos los del programa que nos escuchan. Feliz Día del Amor. Del trío de los chamas. Frank, qué tan, no sé, tan liviano, tan pesado es mantener ese legado que sus padres les ha dejado a ustedes, ¿no? Esa gran responsabilidad. O Frank, cuéntanos. En realidad, como lo dices, es una gran responsabilidad. El nombre pesa y no pesa para aprovecharnos de él, sino para estar a la altura, la valla es bien alta, como se dice, para estar a la altura de la musicalidad de los chamas. Ellos tuvieron una creación tan especial. De alguna manera cambiaron la música de la jarana, la música criolla. Le dieron un matiz muy distinto a tres voces, haciendo armonía, haciendo arreglos, cambiando los compases. Algo distinto a lo que se venía haciendo en forma regular. Como que ustedes llevaron el vals, o sus padres, mejor dicho, utilizaron, digamos, un estilo totalmente diferente y propio a la vez. Y muy elegante, ¿no? Muy melódico, al punto que los criollos tradicionales, después de la victoria, del ritmo, de los altos barrios, ¿no? Se quejaban, pues decían que habían valorado la música criolla. Pero pegó, que a la gente le gustó. Y realmente ahora es parte de nuestra historia, de nuestra cultura musical, de la música melódica, de la música de salón. Y de ese estilo tan maravilloso que ustedes han logrado, con mucha química, preservar, ¿no? El estilo de sus padres. Hemos nacido, pues, desde el vientre, con esa música, la escuchábamos, el vientre de mi madre. Esas armonías. Y los amigos y todo, ¿no? Carlitos, que también ha sido de los chamas, de los primeros de mis padres, con mis tíos. Una voz connotada, muy conocida, canta con todo el mundo. Don Carlos, cuéntenos un poquito, ¿cómo era en aquella época? Para mí fue un honor cantar con los chamas, fue un honor. Hasta ahora ellos no están, pero yo los veo en el corazón a su papá y a su hermano, Rolando. Y me dieron la oportunidad de cantar con ellos y estuve en una época con ellos. Qué hermoso, qué lindo lo que usted acaba de decir. Justamente el arte y el talento que tenía Washington, ¿cierto? Mi padre, Washington Gómez, y también Rolando Gómez y Dios Capajari. Los tres, ¿no? Los tres. Bueno, todavía queda un legado más de los chamas. Ángel, Ángel. Hay que mandarle saludos, porque esto se sale. Un saludo afectuoso para Ángel Rolando Gómez, mi primo hermano. Lo esperamos pronto, lo esperamos pronto, para que se una realmente y no se pierda jamás. A propósito de ellos, chicos, los herederos, ¿tienen y cultivan este talento? Bueno, estamos preparando a los hijos para ver qué va a pasar. Pero mi hijita que está en el tema del canto, y no queremos que nuestra cultura se vaya sin más. Queremos que la música se vaya sin más, queremos que la música se vaya sin más. El nombre está establecido, la obra está hecha, la música pero no está hecha. Eso es parte de nosotros. Yo quiero recordar de mi tristeza, como el único amor que aún atesoro. Más a ti, más no vuelvas la cabeza, ni te detengas porque entonces lloro. Bravo, bravísimo, realmente. Qué lindo escuchar esos temas tan hermosos, que nunca pasan de mora y que siempre están presentes realmente en los diferentes hogares que cultivamos nuestra música criolla. Hasta hace, podríamos decir, 15 años tal vez, todavía a mediodía creo que se escuchaba nuestra música, ¿no? 15, 20 años atrás. Sí, lo que sucede es... ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué falta? Bueno, me parece que hay ciertas disposiciones del Estado peruano, el que es responsable, en este caso de la cultura, que debe exigir a los medios, para al menos 1 hora. Ya hemos logrado tener en el Museo de la Cultura, en el Museo de la Cultura, en el Museo de la Cultura, pero es la actitud de nosotros, de los peruanos, de poder mantener, conservar y continuar la obra musical de tantos compositores peruanos. Creo que le compete al Ministerio de la Cultura, poner un poco más de énfasis, ¿no? En que nuestra música sea la primera. El Ministerio de la Cultura pueda, ellos, tomar las previsiones y exigir, pero entre lamentaciones, a los medios para que continúen con la obra musical. Y con este tema, y agradeciendo justamente a Coqui, a Don Carlos, y a Fran, que nos haya acompañado ese día tan especial. Hoy todos vamos a celebrar, el Día del Amor, el Día de la Amistad, la unión familiar también. Utilicemos nuestra música querida. Gracias, chicos. Que viva el amor, que viva la amistad. Que viva el amor, que viva la amistad. Los escuchamos. Así, chamita. Eso, eso, eso. Yo te hablé con locura que hasta me imaginé, que si tú me dejabas no ibas a poder vivir. Pero me he convencido que en esta vida, todo se olvida, todo se olvida, todo se olvida. Nueva pasión, yo te ayudo y me siento feliz, olvidando la pena que me causó tu amor. En el año sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada.